En octubre, Quiero tiene mucho más para vos. Preparate para conocer a los nominados de los premios más esperados. Premios Quiero 2021. La decisión para votar a tus artistas favoritos ya está en tus manos. Llega un nuevo programa. Combinaciones. Los número uno del reggae y un encuentro con artistas de otros géneros para compartir su música y tocar juntos. Estreno en Quiero. Esto es Quiero. Empieza el sorprendente reality de Quiero. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Yo Canto Como! Iván Ramírez y Laura Brunic te esperan para elegir a los mejores imitadores. Y esto es Quiero. En octubre, los músicos siguen estrenando sus videos primero en Quiero. Los shows de los grandes artistas te los trae Cubivo. Siempre con las mejores coberturas exclusivas. Yo soy Quiero. Yo, yo soy Quiero. Celebramos con un programa especial el cumple de Charlie García. El genial músico argentino cumple 70 años y lo festejamos con sus mejores entrevistas y videos. Y te seguimos sorprendiendo con contenido exclusivo en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestra web. Octubre en Quiero. Un mes con todo lo que querés.